hola talli preciosa di tu hello qué tal bueno pues nosotros estamos aquí con esta sonrisa como siempre y hace un calor porque ya os comenté que íbamos a entrar en una ola de calor y es así hoy creo que es el día más fuerte ya desde por la mañana estamos alcanzando los 40 grados así que no sé a cuántos grados llegaremos y vamos de ruta hoy voy a pasar por primar a comprar las cosas que os dije que me faltaban bueno que necesitaba de toallas etcétera a ver si hay algunas que estén bien la cara desde ahí mirándome y quiero mirar también por cosas para la terraza que os dije que en la terraza pues la iba a cambiar y luego tengo que ir a coger a coger a coger a comprar unas cosas al sur y de allí es mi ayudante verdad allí si estábamos haciendo tic toc al principio aquí en el coche porque nosotras nos lo pasamos pipa así verdad bueno pues vamos a seguir que todavía de aquí a primar hay un tocho aunque vamos yo 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 me iría a la playusky pero vamos ya de cabeza pero bueno hay que aprovechar por los días que que a uno tiene para ir a hacer estado gestiones así que bueno de ahí pica los nos vamos vamos a primar voy a ponerme a la mascarilla así para que no se me empañe con la caja y voy a mirar unas cortinas pero claro estas que hay aquí no puedo es el que lleva las cestas si sólo tiene una cosa las que están aquí no me gustan son muy finas y yo las quiero más más tupidas esas no me amo por las ahí son muy caras son muy caras son muy claras con las ahí mira mira son muy claras tan claras no me gustan así que bueno voy a seguir mirando pero no hay mucha cosa de verdad de de cortinas y cositas así y los colches no voy a mirar de allí quería mirar los cojines pero no los que hay tampoco me molan vamos para la parte de aquí en la parte infantil hay muchísimas muchísimas cositas en rebaja a un eurito a dos euritos a tres así que estoy aprovechando y estoy cogiendo cositas para de ahí dime que quieres una falda falda ya estás tú surtida vamos allí que allí si quiero mirar los pijamitas y ya os digo que hay bastantes bastantes cositas con etiquetitas rojas aquí en primer que hemos terminado con tuvimos para ello muy bien y nada voy a esperar que llegue a mi marido para que mire una promover porque es muy especial para las bermuditas y nada yo ya me hizo esto hay que tengo que coger porque tú veis que no me deje la tengo aquí y está llena llena para todos no sólo para mí y bueno así que hay sí que hay cositas etiquetas rojas pero no tampoco tanto parece que empieza empieza a ser como antes pero le queda le queda le queda y ya nos vamos a deprimar y vamos ahora a a las terrazas bueno toca paradita en ikea ya he hecho una paradita en el centro comercial las terrazas me compré una cosita que ya os enseñaré en una tienda italiana que la verdad que tiene más rebajas increíbles y ahora estoy en ikea porque os comenté que estoy buscando cositas para la para la terraza y donde he ido pues no no me ha gustado no así que me voy a ir a que ikea a ver si consigo pues algunas cosas que me puedan gustar que hace fresquito está que rico y ahora ahora es es más y más plans es ah es y 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 bueno pues ya habéis visto dos clases de cocina que me gustan a mí una pequeña y una grande la grande es que me encanta porque a mí el rollo de las mesetas y tal como la cocina que tengo actualmente me encantan porque puedes guardar un montón de cosas almuerzas o sea te sirve para multifunción y ahora voy a ver los cojines pero no veo ninguno de memoria de los de sillón sigo por aquí bueno atrás dejamos Ikea que también hemos comprado unas cositas para la terraza y vamos a entrar al campo venga ahí, dame la mano porque el campo está justo al lado entonces voy a comprar unas cosas de desayuno que les encanta a los niños y claro ya que estoy por esta zona de aquí pues aprovecho y las compro porque todos los días no vengo porque aquí a donde yo vivo pues son sus cuarenta minutitos o o más bueno ya vamos a entrar al campo vamos mene y bueno ya están puestas todas las cosas del cole etc etc que bueno el cole me tiene a mí hablando sola ya os contaré ya creo que haré un vídeo hablando sobre el tema del cole de lo que yo voy a hacer vamos vamos Dayana va llevando la cesta porque ella me ayuda a mí a comprar ¿verdad Dayana? claro que sí ya todas las cosas del cole están puestas y bueno nosotras vamos para este lado de aquí vamos Dayi que tenemos que ir al final miren los puntos que sepáis que os lo estaba diciendo que aquí el cole cuidado con la señal no ha comenzado por las circunstancias aquí está la cosa bastante complicada y creo que se va a retrasar si os lo pondré por aquí eh que se va a retrasar presencialmente y empezarán online porque aquí en la isla pues la cosa está desbordada y cada vez está más desbordada así que no sabemos qué va a ocurrir bueno yo voy a comprar que hoy siempre comprís a todos lados y después nos vamos bueno mi gente ya habéis visto la imagen que os acabo de poner ¿no? Pizza Rogers porque hoy no me da tiempo de hacer de comer y la verdad que ayer se me fue el santo al cielo y no dejé nada preparado así que preparado así que nada pues compro unas pizzas de la oferta del 2x1 y nada pues hoy comemos pizza que por un día tampoco nos vamos a morir y bueno hemos hecho casi todo lo que teníamos que hacer hemos ido a primar hemos ido eh a Ikea a mirar las cosas de la terraza eh hemos ido a al centro comercial de las terrazas que tenía allí eh por ver unos zapatos que os los enseñaré después eh después también he ido a comprar al Lidl he hecho la compra también en el campo y que más me queda bueno y también hemos ido a arreglar unos papeles así que hemos hecho un montón de cosas pero ya es la hora ya las 2 y media 3 menos 20 así que ya estamos aquí vamos a comer a coger las pizzas y vamos a casa y hace demasiado calor o sea demasiado calor y luego seguramente vamos bajaremos a la piscina o a la playa no lo sé a pegarnos unos chapuzones porque mortal este calor así que nos vamos a comer bueno son las 5 y media así que vamos a bajar a la piscina a darme un baño porque hace muchísimo calor y nos ha podido grabar lo que traje así que lo grabaré en otro momento porque de verdad hace un calor terrible y vamos a dejar a pegarnos muchos episodios ya esta parte aquí donde me estáis viendo eh de mi cama aquí voy a poner una cosa de Ikea super chula es una es una manualidad vale que voy a hacer y os va a gustar mucho la idea mucho ya os la enseñaré también a ver si la puedo hacer en este vídeo y os va a encantar porque con vamos con poquito con muy poquito se queda muy cuqui y eso pues voy a enseñaros los zapatos que me compré en Ulanka que ya os digo que es una tienda italiana que la tengo ahí pone your dreams con bueno no me enrollo os enseño la bolsa de la bolsa aquí Ulanka y yo dije ukelele 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 estos también tiene su instagram podéis buscarlo en instagram en facebook y tiene su página web esto no es colaboración ninguna esto me lo compro yo con mi dinero y nada aquí viene en su cajita vale en su cajita y os lo voy a enseñar porque la verdad que son preciosos bueno mirad que zapatos más chulos de cuña eh mirad o sea me encantan la cuña es bastante eh buena de muy 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 buena calidad me encanta esta parte de aquí que voy a meter la la manita mirad que guay o sea esto con con jeans con con legging con bar con faldita vaquera con pantalones corto con todo pega con todo y vamos esto a mí me encantó e incluso cuando llegue el tiempo un poquito así te las puedes poner por lo menos aquí en el sur con una chaquerita vaquera un vestidito y están súper divinos 50 euros y estaban a 5 con 9 90 y 5 mirad que dato más curioso cuando he ido a guardar el zapato y no me había dado ni cuenta o sea mirad que tiene aquí o sea a este a mi papá cool my shoes me flipa este mi casa encima todo cool el eté con my shoes o sea me flipa me flipa no me había dado cuenta y me los provee en la tienda y todo o sea